Hey que tal a todos, en este video les voy a mostrar como se recarga el sistema de aire acondicionado esto es aplicable para cualquier sistema de aire acondicionado como podemos ver ya he reemplazado el compresor de aire acondicionado y vamos a utilizar uno de estos manómetros este puede verse un poco complicado pero es muy simple de usar y también vamos a utilizar esta lata de refrigerante, en especifico es el 134A debemos averiguar cual es el especifico para nuestro vehículo y voy a utilizar esta maquina de vacío, es opcional pero si queremos hacerlo bien es necesario como primer paso vamos a conectar nuestro manómetro como podemos ver tenemos tres mangueras la manguera roja que es para la linea de alta presión la manguera azul que es para la linea de baja presión que esta justo ahí y la manguera amarilla que es con la que vamos a conectar el gas y la maquina de vacío si tenemos uno de estos acoples es simplemente desenroscar y enroscar y también está el otro acople que es mucho más simple ninguno es mejor que otro simplemente son diferentes ahora voy a conectar el acople de alta y el acople de baja ya lo tengo conectado ahí abajo ahora voy a conectar la maquina de vacío para estos acoples no es necesario utilizar herramientas ni nada tenemos que apretarlos con la mano ya que tienen empaques que van a ser el sellado perfecto ahora aquí si le damos de este tipo de acople vamos a abrirlo listo ahora voy a encender la maquina de vacío y como podemos ver ya está succionando y ya creo vacío en la manguera amarilla ahora vamos a abrir ambas lineas primero abro la de baja y ahora abro la de alta como podemos ver hasta cambia el sonido y debemos dejar a la maquina siendo vacío durante 15 minutos ya que debemos obtener en la linea de baja una lectura negativa de entre 25 y 30 muy bien 15 minutos después como podemos ver estamos donde queríamos estamos en menos 25 y en la linea de alta estamos en una lectura negativa también así que ahora voy a cerrar ambas lineas listo ahora voy a apagar la maquina de vacío y tenemos que dejarlo así durante 30 minutos si la lectura cambia es porque tenemos alguna fuga en el sistema y debemos repararla así que lo voy a dejar media hora media hora después la lectura no cambió así que puedo rellenar el sistema con gas ahora voy a poner la válvula para la lata es muy importante hacerlo con cuidado para no trasroscarla listo ahora aquí voy a cerrar la linea de alta solo para mayor seguridad ya que en esta no debe ingresar nada de gas listo ahora vamos adentro del vehículo y lo debemos encender aquí tengo la llave le damos arranque y debemos encender el aire acondicionado al máximo debemos presionar el botón de ac y ponerlo en frío acá tengo un termómetro para tener una lectura más exacta como podemos ver la temperatura ambiente es de 32 grados y lo voy a colocar justo acá en la salida del aire para poder tener una lectura listo ahora vamos al manifold y abrimos únicamente la línea azul o sea la línea de baja no debemos abrir la línea roja ya está abierta y como podemos ver ya está ingresando el gas al sistema y el compresor de aire debería empezar a trabajar y los ventiladores se deberían activar también si tenemos duda cuánto refrigerante necesitamos debemos buscar este sticker donde está la especificación del tipo de refrigerante y el monto exacto que debemos usar en mi caso necesito medio kilo y como esta lata es de un kilo entonces tengo que usar solamente la mitad hasta acá ahora dentro del carro como podemos ver el aire acondicionado está al máximo y está en frío ahora voy a ver el termómetro y tras un par de minutos ya bajo a 18 grados la temperatura tuve un problema y no pude grabar lo que seguía del proceso pero debemos estar entre 30 y 40 en una lectura de 30 y 40 en la línea de baja y en la línea de alta debemos estar entre 100 y 150 tras esto podemos desconectar las líneas del aire acondicionado como pueden ver ya las he desconectado y dentro del vehículo nuevamente el aire acondicionado está al máximo y aquí tengo el termómetro como podemos ver ya bajo a 14 grados centígrados o 59 grados fahrenheit listo así es como se recarga si te gustó el video dale like acá te dejo otros dos videos y suscríbete a mi canal